Como ustedes saben, este 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Y no se celebra nada más porque somos mujeres, sino por todas las cosas que hemos logrado durante mucho tiempo. Ya saben que las Mujeres Unidas podemos hacer todo lo que queremos. Ustedes saben que en esta casa las únicas mujeres, somos Rex y yo, estamos invadidas por tres hombres, mi marido, Fede y Diego. Y la verdad es que lo más importante en esta casa y lo que yo he platicado con mi marido es que hay que enseñarles a los niños a respetar a las mujeres y el valor de las mujeres. Y eso me encanta. Me ha costado un poco de trabajo, pero por lo pronto, Diego y Fede le tocan la puerta al cuarto de Regis. Empezar desde las cosas más chiquitas. Y por eso les quiero enseñar cómo hacer una playera para este 8 de marzo. Necesitamos una playera que tengan en casa, ya sea usada o que sea nueva, pero muy importante que sea blanca. ¿Por qué blanca? Porque la vamos a hacer morada. Ustedes saben que el color morado es el que representa a las mujeres en este día tan importante. El año pasado, no sé si se acuerdan, pero Rex y yo hicimos unas playeras con un corazón morado. Que como saben, ya les dije, el morado es el que representa a las mujeres en este día. Les voy a enseñar cómo hacerla, que es súper fácil, así para que este día 8 de marzo ustedes se pongan su playera morada y apoyen a las mujeres. Lo que vamos a necesitar, ligas. Obviamente, el color morado, que yo ya soy súper fan de la marca El Caballito, que también hay otras marcas, pero yo amo este. Lo venden en cualquier súper, farmacia, ferretería, donde quieran ustedes. Y unos guantes para no mancharlos, ¿ok? Y un plumón negro, que no sé dónde está. Yo ahorita lo veo. Una vez que ya hayan encontrado su plumón, vamos a empezar el corazón, que de verdad que en esta casa me esconden todo. Les quiero contar que Regina, Federico y Diego son fans de esconderme mi celular. ¿Por qué será? Siempre les digo, es mi herramienta de trabajo, pero están muy cañones estos chamacos. Como se fijaron, doblé la playera a la mitad y solo hice el corazón, bueno, la mitad del corazón de un lado, ¿ok? Es muy importante que usen un plumón que no sea permanente, que sea lavable. Ya que tenemos la mitad del corazón, vamos a empezar a doblar la playera. Lo que tenemos que hacer es ir doblando, siguiendo la línea del corazón. Tienen que tener paciencia. Que ya sé que la paciencia a todas las mamás. En esta situación que llevamos más de dos años se nos acabó, pero búsquenla, encuéntrenla, que regrese a ustedes. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Seguimos con la línea. Tiene que estar muy, muy derechita. ¡Ay, ya lo logré! Fíjense muy bien cómo se dobló siguiendo la línea. De verdad, sí tienen que tener mucha paciencia porque si no, el corazón no nos va a quedar. Ya que está así, buscamos una liga. Y lo vamos a poner en la misma línea del corazón. Para que sea más fácil manejar la playera, les voy a dar un tip. Mójela, es mucho más fácil. Ya le puse la liga. También tiene que estar muy apretado el corazón porque a la hora de pintar, para que no se escurra la pintura. Ya que está aquí, aquí está el corazón, vamos a agarrar otra liga. Y la vamos a poner. Otra liga. Y ustedes pueden ponerle las ligas que quieran, la cantidad que quieran. Ya está así la playera. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tanta liga si nada más vamos a usar el color morado? Porque va a ser un efecto increíble. Chequen. Recuerden que las ligas seccionan los lugares de la playera. ¿Ok? Guantes. Se tienen que poner guantes porque no saben cómo se pueden manchar. Tienen que tener guantes, los que sean de plástico, para lavar trastes, para pintarse el pelo, miren. Los que tengan en su casa. O si no, literal, bolsas de plástico. El chiste es porque se tarda mucho en quitar la pintura en las manos. Es bien importante tener guantes. ¿Están listas? Vamos a empezar a pintar el corazón. En esta parte, tiene que estar lleno de pintura, para que quede bien el corazón. Tengo miedo. Vamos a empezar. Aquí está, fíjense, la liga. Es para que no se pase la pintura. Y es súper importante que tengan un topper o algo para que no se manchen. Ahí estamos, ahí estamos. Para que pinte mejor, tiene que estar húmeda la playera. Si la doblaron sin mojarla, la pueden, literal, mojar así. ¿Ok? Es muy fácil. Que no quede nada blanco, que no quede nada blanco. Para que nuestro corazón quede muy precioso. Espérense, miren, aquí se fijan. Hay que echarle por dentro aquí. Para esto, es el topper. ¿Ya vieron? El topper, el traste, el recipiente, el bomb, como lo llaman ustedes. La cajita. Cuando yo hago esto, la verdad es que me gusta mucho, pero sí. He llegado a pintarme la ropa. Pero lo que más, más, son las manos. Las primeras veces que lo hice, lo hice sin guantes. Y se tarda años en quitarse la pintura. Pero les voy a dar un tip. Si ustedes lo hacen sin guantes, ¿saben cómo se quita? Con bicarbonato y limón. Hacen una pastita, se la ponen en las manos y se quita de volada. Ya me lo sé, ya me lo sé. Miren, ¿se fijan? La pintura se pasa después de la liga. Por eso es como importantillo. Que. Tener bien apretada la liga. Sí, me gusta estar concentrada. Luego en las caras, ¿qué hace uno con la manualidad? ¿Verdad? A ver. Vamos a revisar. Aquí le falta un poquitín. Pues ya está aquí el corazón todo pintado. Ya lo revisé. Espero que me quede muy bien. Por favor, por favor. Y ahora sí viene lo divertido. Y a usar nuestra creatividad. Vamos a usar nuestra creatividad. Porque es morado. Recuerden, estamos haciendo una playera morada. Para apoyar a las mujeres este 8 de marzo. Ahora lo que vamos a hacer, a lo contrario del corazón, vamos a hacer manchas. Entonces, donde ustedes quieran. Ustedes le van poniendo. También pueden hacer los diferentes tonos de morado. ¿No? A ver, vamos a ver cómo queda la playera. Ya tenemos nuestra obra de arte aquí. Y lo que vamos a hacer es ponerla en una bolsa de plástico. La vamos a cerrar. Y aquí la vamos a dejar, depende de lo que ustedes quieran. Depende del tono que quieren que agarre. Ya sea de 6 a 12 horas o hasta 24 horas. Normalmente, si no usamos un color, es muy rápido. Con 6 horas es más que suficiente. Así que vamos a esperar, a ver qué tal nos queda la playera. ¡Yay! ¡O disse! ¡Gracias! y miren que bonita quedó la playera lo pueden hacer en su casa para que este 8 de marzo tengan su playera morada y nos sigamos apoyando porque acuérdense que las mujeres unidas podemos lograr muchas muchas cosas arriba las mujeres y recuerden que los lunes tengo todo review en el blog, los martes tengo podcast y los miércoles tengo Torre Consejo en Facebook y esto fue Mamá en la Torre